Yo soy Don Mister y hoy día te voy a enseñar a cómo descalcar el juego que se llama Minecraft Para los que se digan a los que les gusta Minecraft y todo eso Pero bueno, empecemos con estos tutoriales Lo primero será ir al link que te dejaré en la descripción del video Te dejaré un link que es de la página Softtonic Cuando estemos ahí, la realidad es la parte de aquí Y le ponen aquí un Minecraft Tienes que ver los requisitos que tiene Minecraft Porque si no cumple los requisitos Bueno, pueden ver los requisitos Ustedes le ponen a descargar seguridad Entonces voy a poner Tienen que entrar Inicia se dio con Vivo Inicia se dio con Gobi Pero en este caso yo voy a entrar con Vivo Así que voy a parar el video Para que no me quede mi contraseña Bueno, ya estamos de vuelta Ahí se ha descargado el Minecraft Y si no aparecerá esa carpeta ahí Lo ponemos así Y este mismo de aquí Y este mismo de aquí Lo ponemos así Y bueno Y nada Bueno, aquí está Ustedes lo pinchen nomás Lo ponemos así Bueno Y nada Pero esto se demora Pero eso sería Espero que les haya gustado el video Suscribete a mi canal Ya saben Sígueme Dale like Y Comparte Chate ya Facebook En Google Y en YouTube Nos vemos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!